No es posible que la salud se convierta en política. Nosotros queremos reflexionar a los médicos y decirles que de verdad ayuden a la gente que necesita en el tema de salud. Hay mucha gente de la tercera edad, hay niños que necesitan atención. Por tanto, esto va a perjudicar este paro a los pacientes, a los familiares que realmente se encuentran muy preocupados de sus familiares que no tienen buena atención. Por tanto, nosotros estamos en contra de cualquier actividad de lo que haga paro el colegio médico y más bien pedimos que ellos puedan un poco reflexionar y cambiar su actitud y no estar amenazando a la ciudadanía boliviana con paros y bloqueos.